¿Sí? ¿A usted le importaría que hiciéramos antes el convite? ¿Cómo? Que si le podía a usted molestar mucho en cambiar, digamos, la hora de cita para la gente de la comida, porque a las cinco y media estamos viendo que se nos junta una boda, luego a las siete, y hay otra que va a estar también que hay que atenderla. Entonces, a ver cómo podemos esto ajustarlo, porque son épocas donde nosotros estamos un poco desbordados de trabajo. A lo mejor incluso, si lo hacemos a la hora que usted dice, tendremos que partir el salón y no van a poder estar todos juntos. Eh, a ver, un momento, ¿eh? Sí, no se preocupe, no se preocupe. Javi, ¿cuánto me ha dicho, por favor, me estoy hablando del restaurante? Dime. Eh, bueno, ¿con quién hablo? Con Javier. Ah, hola, muy buenas. Se está hablando con su señora, con Miriam. Soy el marido de Pilar, la dueña del restaurante. Sí. Entonces, nada, le estaba comentando a ella de a ver si podíamos, bueno, pues empezar un poquito más pronto para que no se me junte con otra boda que tengo a las siete y media de la tarde, y luego tengo otra también a las dos y media de la tarde. Entonces, claro, a ver si ustedes... Eh, eh, escúchame. Dígame. Que mejor lo hablaremos personalmente. ¿Vale? Me tiene usted que decir más o menos qué hago, porque yo tengo que dar una notificación a las otras personas que han venido. Es decir, que el problema de esto es que hay unas personas antes que ustedes, que por supuesto son unas personas conocidas nuestras, que a ellos no sé que no les puedo cambiar nada ya. No, ya, a ver, lo que no le vas a cambiar nada es a mí. Primero me decís una cosa, ahora me decís otra, o sea, no. No, no me parece correcto. Sí, pero ¿qué es lo que no le parece? Yo te digo que yo voy a ir a hablar contigo, hablamos allí, cuando yo llegue hablamos allí y tomamos una solución. Ahora mismo no te voy a dar ninguna solución porque no la tengo. Entonces mañana iré y te digo, o chao. No, no, es que cuando yo pueda, no, perdóneme. No, no, vendrá usted cuando yo pueda y a mí me tendrá usted que decir más o menos si puedo mover esta agenda, porque yo automáticamente, perdóneme, con las dos bodas que tengo pendientes voy más que sobrado ese día y si estoy haciéndoles, estoy haciéndoles un favor. Quiere decir, si yo te suspendo la boda ahora y el restaurante, estoy en todo mi derecho. Te doy la señal que me has dado y te la llevas, pero tú a mí no me organizas como tengo que hacer mi restaurante. Bueno, pero... De acuerdo, es que te estás poniendo en un plan ya que no me está gustando nada, ¿eh? No, es que yo te estoy diciendo que vamos a negociar y que vamos a hablar y tú te estás poniendo en el plan. Yo no me estoy poniendo en ningún plan, te estoy diciendo que dándote soluciones, no las quieres. No, que tú a mí no me tienes que dar ninguna solución en mi negocio, te estoy diciendo que hay un problema de que se me está ajustando... No, es que me está... Tú a mí no me tienes que dar la solución. No, yo a ti te doy las soluciones que a mí me da la gana porque es mi restaurante y punto. Y a mí no se me sube a la chepa nadie. No, no, es que te has puesto muy chulo. ¿Tu mujer era educada? El que se ha puesto chulo eres tú. Y ahora voy a ir yo allí y voy a hablar contigo y nos vamos a solucionar. Vale, y cuando entres al restaurante, déjame terminar. No, 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 es que te voy a meter un tortazo en la frente nada más entrar y te voy a dar el postre ya. Sí, sí, sí. Estamos harto ya, os penséis que es que estáis haciendo la moda real. Te voy a dar pescadilla caduca. Espérate que te vea, ya verás. Ya verás cuando vengas al restaurante, como te lo explico, pero a base de collejas, paso por paso. Yo te lo voy a explicar a ti, pero que te he explicado. Sois muy tontos los maridos cuando os vais a casar, sois muy tontos. Entonces tú te has puesto de gallito y has pillado. No, aquí lo único que vas a pillar me parece que vas a ser tú. Bueno, yo te voy a pasar de todas maneras con mi mujer para que te diga si hay solución o no, porque a mí ya me has puesto. Sí, que ya me has puesto de los nervios. Patillas. Javi. ¿Qué? Es una broma. Es una madre que te hizo broma. Es tu hermana. Espera, espera. Ay, pero es una cabrón. Tía, te lo juro que te vas a enterar, ¿eh? Miriam, te llamamos del programa 3BT de Cadena Dial Bonita. Soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás bonita? Bien, bien, ahora ya mejor. Bueno, pues nada, no te preocupes que el día 19 tienes ese banquete preparado, vamos, con todas las croquetas y todo. Vale. Venga, un besote muy grande, bonita. Chao. Chao, 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 chao. Chao.